Quiero probar tu lengua en mi lengua No sé cómo lo haría porque no estás aquí conmigo Pero quiero que me hagas sentir bien Quiero enseñarte que te quiero Que te quiero dar el placer Quiero tu lengua Que pruebe todo mi cuerpo Por dentro, por fuera Quiero probar el tuyo, mi amor Hey Patrick, si estuvieras aquí conmigo Enterrando mis sueños en tu escala Gritando de placer Solamente porque yo era aquí conmigo Quisiera si no te tuviera Pero quiero que me mueres Que pruebes lo que cueste mi cuerpo Quiero que pruebes todo lo que...